¡Lorenza, espera! ¿Bernarda? ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese lío que acabo de escuchar en el garaje? Me parece que una mujer estaba gritando. ¡Qué atenta que estás a todo lo que pasa en casa! Últimamente pareces mi sombra. ¿Tu sombra? Me parece que no. ¿Por qué me preguntás todo? ¿Que si voy al altillo? ¿Que si no voy? ¿Ahora lo del garaje? Lorenza, yo sé perfectamente que en el altillo tenés secuestrada a Luna Morena y a Daniel, tu novio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo sabes eso? Por lo que vos acabas de decir porque te sigo los pasos. Bueno, está bien. Daniel me traicionó y me las tiene que pagar. Y Luna Morena me amenazó y también las tiene que pagar, querida. Claro. Vos resolvés todo matando gente o encerrándolos, ¿verdad? ¿Estás en mi contra, Bernarda? No, no. Pero soy tu hermana y me preocupa lo que estás haciendo. Todo eso está fuera de la ley. ¿Qué me importa? Yo me meo y me cago en la ley. Lo dije mil veces. ¿A qué querés llegar, Lorenza? ¿A qué quiero llegar? A que me respeten. Daniel me traicionó y me las va a pagar. ¿Quién fue la mujer que gritaba en el garaje? ¿Su madre? ¿Su madre? ¿Sí? La traje a la desgraciada para demostrarle a él que soy capaz de muchas cosas. ¿Y qué pensás hacer con esa mujer? Por ahora desaparecerla. No, matarla no. Quédate tranquila. Pero Daniel la va a ver por un tiempo y después no la va a ver nunca más. Por un largo tiempo. ¿Pero qué pensás hacer? Él va a tener que hacer lo que yo quiera. ¿O no la vuelve a ver, querida? Lorenza, ¿qué? Pienso irme de tu casa. ¿Cómo que te vas? ¿Y eso por qué? Porque no estoy de acuerdo con todo lo que estás haciendo. Ah, ¿y vos querés que yo te pida permiso a vos para yo hacer y deshacer todo lo que crea conveniente en mi vida y en esta casa? Claro. Por lo visto yo soy un cero a la izquierda, ¿verdad? No. Vos podés hacer lo que quieras también. Secuestrar gente, no. Mira, basta. Está bien. ¿Querés irte? ¿A dónde te vas a ir? A la casa de mi hija Cinderella. ¿A dónde más? Ah, a la casa de tu abnegada hijita. A la cual trataste mal durante muchos años cuando la criaste suponiendo que yo estaba muerta. ¿Seguís con esa historia? ¿De que yo te había mandado a matar? Vos querías quedarte con mi hija para crearla como a una esclava. Eso no es verdad. Yo la crié bien. Ay, mira, Lorenza. Yo te perdoné todo porque somos hermanas y porque sos mi hermana gemela. Pero ahora que estás secuestrando gente, secuestrando, trayendo clones, un clon tuyo. ¿Y qué tiene de malo? Tiene muchísimo. Eso está prohibido. Ay, vos, frígida, correctona. Deberías haber sido celadora de una cárcel o preceptora de algún colegio religioso con todos los rectas que sos. Y sin embargo, mira, con esa ropa que te transparenta todos los pechos y que no te lo sacas nunca. Claro que me lo saco. Pero tengo muchas iguales y me gusta usarlas. Ay, Bernarda, deberías echarte un buen polvo para ser más feliz. Basta. Me voy a la casa de mi hija porque no quiero terminar presa. Lo que estás haciendo está mal. Yo siempre voy a estar libre. La justicia ni nadie va a estar en contra mía. Me voy. Bueno, pero escúchame. ¿Qué? Si llegas a abrir la boca. Te quedas sin tu hija. ¿De qué me estás amenazando ahora? ¿Que vas a matar a mi hija si digo algo? ¡Sí! ¡Eso! Ahora entiendo lo que dicen las noticias que sospechan de que vos mandaste a matar a la hija y a la nieta de la visa interventora. ¿Es verdad? ¿Qué te importa? ¿Quién se meta conmigo va a salir lastimado? Y no me importa si sos vos también. ¿No tenés escrúpulos, Lorenza? ¿No? Cuando alguien se mete conmigo, ¡me las paga! Espera ahí, estupidita. Ay, tía Noelia, ¿qué haces? Espera, espera que vamos a hablar. ¿De qué querés hablar conmigo? Seguramente es algo de Lorenza, ¿verdad? De Lorenza no. De nuestra familia. ¿De nuestra familia? ¿Y qué tengo que saber yo de nuestra familia? He escuchado lo que le dijiste a tu hermana recién porque estabas a los gritos. ¿Y? Me voy de esta casa, sí. Me voy a la casa de mi hija porque no estoy de acuerdo con lo que hace mi hermana. Va a terminar presa. ¿Pero vos te crees de que las picos pardos somos unas pelotudas? Toda la vida hemos sido mafiosas. Venimos de abuelos y tatarabuelos y bisabuelos, todos mafiosos, malos y perversos. Así se hizo la fortuna a los picos pardos. ¿Será que yo debo haber heredado genes de mi madre? Porque no soy así. Sí, pero por dentro debes tener reprimida a una perversa o a una mafiosa. Yo también la tenía. Y sin embargo, cuando era grande me di cuenta. Y ahora estoy de acuerdo con tu hermana, que sea mafiosa, que haga lo que sea. Porque acá, en esta vida, si no sos brava, te pasan por arriba, querida. Yo no estoy de acuerdo. Ni con ella ni con vos. Y ahora correte porque me voy a la casa de mi hija. No te voy a dar el paso hasta que no te pidas. Digamos, hasta que no pidas disculpas por haberme gritado. Yo no tengo que pedirte ninguna disculpa. Y déjame pasar. Bernarda, desgraciada. Te voy a cagar a tiros. ¿Pero qué pasa, che? ¿Por qué le gritas a la Bernarda y la amenazas de cagarla a tiros? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No ves que me dio un empujón? Pero si estás a los gritos vos, diciéndoles cada cosa. Ahora vos sos otra que está escuchando. Atrás de las paredes, ¿no? ¡Claro! ¿Cómo no voy a escuchar? Si están gritando. Ya toda la casa se está enterando de que vos sos una mafiosa. Igual que la Lorenza. Y se enteran por tu boca. Mirá, mirá, Sara. No vengas aquí a hacerte la mosquita muerta. Yo no me olvido de que cuando tu marido se estaba muriendo, no le llevabas ni un vaso de agua a la cama. Esos son cuentos de la Lorenza. Esa es la verdad. A mí me lo dijo. Me lo dijo tu propia hermana que se murió. Ay, esa era otra mentirosa. Yo creo que hay que ser consciente. En nuestra familia vos sabes perfectamente que desde nuestros tatarabuelos, todas eran malas, todas eran malas, los tipos eran mafiosos y que nuestra fortuna se hizo a base de... ¿De qué? ¿Qué sé yo? De estafas y de robos. Ay, ¿y a mí qué me importa eso? A vos te tiene que importar, querida. Porque vos también te hiciste rica. Gracias a que se te murió tu marido y que no le dabas de comer. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Vos lo único que hacías era chupar, chupar y chupar. Y cuando el hijo de puta se estaba muriendo y vos sabías que necesitaba un vaso de agua y esas cosas, no se lo llevabas. No se lo llevaba porque me dijeron de que ya se moría y que no había qué hacer. Pero igual fuiste muy inhumana. Y mientras él estaba padeciendo y agotizando en su lecho de muerte, vos le recriminabas cosas. ¿Qué? ¿Qué le recriminabas? Sí, infidelidades y pelotudeces así. Bueno, que es en brome.